Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al tercer día de análisis de Dominaria Unida, tercer día en el cual vamos a analizar el color negro desde un punto de vista del construido únicamente, principalmente estándar, pensemos en jugadores de Magic Arena fundamentalmente, y limitado ya haremos un vídeo más adelante sobre ello. Os recuerdo que son mis opiniones personales, no he leído la colección, bueno sí, lógicamente el color blanco y el color azul sí, porque son los dos días previos que ya podéis ver aquí en el canal, pero no he leído las cartas, todo lo que voy a ver a partir de ahora es completamente nuevo para mí, es la primera vez que lo voy a poder presenciar y os voy a dar compartir mi sensación, mi experiencia, pensad eso, que son unas primeras impresiones de la colección y de las cartas, ¿no? Bueno, como siempre, dadle me gusta si os gusta el contenido, escribid un comentario con vuestras opiniones acerca de las cartas, si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo con lo que yo voy diciendo, no olvidéis suscribiros al canal, que es gratis, y además si le dais a la campanita también, recibiréis notificaciones cuando suba un nuevo vídeo, que por cierto es todos los días, así que bueno, ya lo sabéis, ¿no? Además si compartís el vídeo con vuestros amigos o cualquier persona que penséis que le puede interesar el contenido, pues me estaréis ayudando un montón. Venga, sin más dilación, que luego estos vídeos se me hacen larguísimos, vamos a por ello. Primera carta, Sabotaje Agresivo. Por tres, es una carta con estímulo rojo. El jugador objetivo descarta dos cartas, ¿vale? Típico hechizo negro de coste tres del oponente, se descarta dos cartas, nunca son jugables, pero con estímulo, pagando cuatro, uno de ellos rojo, si fue estimulado hace tres puntos de daño a ese jugador. No creo que sea una carta suficientemente buena para construido, porque nunca lo han sido, las de pagar tres para descartar dos al rival en construido nunca se han jugado, o prácticamente nunca, y el hecho de hacer tres daños pero pagando ya cuatro por el hechizo tampoco lo justifica lo suficiente. Es una carta más diseñada quizás para limitado que para construido. Me sorprendería mucho llegar a ver esto en algún mazo en estándar. Atrocidad valduviana. Por tres es un 2-3 con estímulo rojo, ¿vale? O sea, puedes pagar por tres un 2-3 o por cuatro de mana. El caso es que tiene amenaza, ¿vale? No puede ser bloqueado excepto por dos o más criaturas. No puede ser bloqueado solo por una, básicamente. Bueno, pues cuando entra en juego, si fue estimulada, regresas la criatura objetivo con valor de tres o menos de tu cementerio al juego directamente. Gana prisa y la sacrificas al final del turno. Bueno, pues mira, la habilidad que tiene es bastante interesante, pero creo que aún así no vaya a ser una carta, me temo que no vaya a ser una carta para estándar. Por tres solamente es un 2-3 con amenaza. No es suficiente esa carta. No tiene suficiente pegada, ni agresividad, ni calidad para ser una carta jugable en estándar. La habilidad es muy interesante, pero ya estás pagando cuatro de mana para dejar en mesa una criatura 2-3 nada más. Como digo, es muy interesante la habilidad, pero creo que no va a ser suficiente. A ver, nunca descartemos totalmente una habilidad de reanimar, porque al fin y al cabo es lo que es esto. Es un reanimate por solamente cuatro de mana y dejando un permanente en mesa. Tienes un reanimita hasta el final del turno dando prisa a la criatura que reanimas, ¿no? El problema es que son solamente de coste tres o menos. Por tanto, tiene cosas buenas esta carta y tiene cosas malas. Creo que las malas pesan más que las buenas, así que no creo que vaya a ser una carta jugable en construido. De momento, dos cartas que, bueno, pueden hacer sus cositas en limitado, pero no en construido. Ya sabéis que me voy a centrar en construido, así que no voy a analizar específicamente para limitado las cartas, porque ya habrá un vídeo de ello más adelante. Bendición de la furia de batalla por dos, instantáneo, la que otro objetivo gana toque mortal e indestructible hasta el final del turno. Muy interesante, pero para limitado. No son cartas que se vayan a jugar en construido, porque en construido hay menos combates. Hay menos ataques, bloqueos y cosas de ese estilo, por tanto, estas cosas pierden bastante relevancia. Son cartas diseñadas más para limitado. Enjambre de moscas de combate por un mana negro es un 1-1, vuela, que pagando un mana negro gana toque mortal hasta el final del turno. A ver, por un mana negro, un 1-1, vuela. Su habilidad es bastante mediocre. Su habilidad es, como decía, para combates, para bloqueos, ataques, bloqueos y tal. En limitado es interesante, en construido es bastante floja. Ayer lo estuvimos comentando bastante en el color azul, porque yo comentaba que un mazo de cripturas voladoras azules, que costasen poquito y tal, podría llegar a funcionar, pero con habilidades más interesantes. Espero que esto no va a ser jugable en construido, ¿de acuerdo? Requeriría una habilidad más de construido. Pues yo que sé, que te dé cosas como robar cartas, más ataque, algún tipo de protección para sí misma. Algo de ese estilo la haría más interesante para construido, no para limitado. Pero para limitado es mejor, ¿no? Digo, no es una carta para construido, básicamente es más para limitado. Contenedor de la plaga. De momento el color negro empieza muy flojo. Lo digo porque llevamos 4 cartas y ninguna de las 4 me ha parecido jugables hasta el momento. En cambio, en los colores azul y blanco, desde el primer momento ya había cartas que eran bastante interesantes, tanto en el color azul como en el color blanco. Venga, contenedor de la plaga. Por 2 es un 3-3, eso me ha llamado la atención, pero luego me he venido abajo cuando he visto que tiene la habilidad de defensor, es decir, no puede atacar. Vamos a ver, ¿qué dice después? Pagando 3 y girando, cada oponente pierde X vidas, donde X es la cantidad de cripturas con la habilidad de defensor que controlas. Vale, ya hemos visto los días previos en el azul y en el blanco que hay criaturas con la habilidad de defensor, es decir, que no pueden atacar, que tienen habilidades interesantes en función del número de criaturas con defensor que controles. Sin embargo, no penséis que con esa estrategia vais a ganar una partida en estándar. Descartadlo. En limitado empiezo a pensar que es factible montar un mazo de defensores, ya lo veremos. En limitado empiezo a pensar que va a ser posible que sea jugable el mazo de muros. Lo que pasa es que son infrecuentes los muros con este tipo de habilidad y de funcionamiento y es difícil juntar infrecuentes. Lo que pasa es que si nadie las juega en limitado, puede que consigas montarte un draft, puedas draftear cartas de estas a casco porro y montarte un buen mazo de defensores. Bueno, no sé yo si eso en limitado va a ser viable, pero ahí queda la cosa. Y como he dicho, que no iba a hablar del limitado y llevo todo el rato hablando del limitado. Anda, arreditan las astillas. O sea, es una carta muy buena que siempre me juego. Por un mana negro, conjuro, destruye la criatura objetivo. Pero tú también tienes que sacrificar una criatura como coste adicional para jugarla. En cualquier caso, es tan barato. Por un mana negro, destruir una criatura objetivo cualquiera por un mana negro es muy eficiente. Y sobre todo funciona en mazos que llevan criaturas que quieres sacrificar, criaturas que no te importa que se mueran porque llevas muchos tokencitos, ceros, unos, 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 criaturas malas. Pero fundamentalmente, criaturas que quieres que se mueran o criaturas que no te importa que se mueran. Y hay muchos mazos siempre en estándar que son así. Así que Astillas Oseas al final siempre encuentra un mazo que lleva dos o tres copias o cuatro copias de esta carta fácilmente. También mazos que son capaces de robar criaturas del rival, atacas y luego las sacrificas y cosas de ese estilo. Esta carta es buena y siempre de juego en estándar. Trenzas. Pesadilla resurgida. Anda, la trenzas, la braids. Esta es una carta, digamos, muy querida de la historia de Magic, ¿no? Bueno, por tres es un 3-3. Criatura legendaria. Pesadilla. ¿Vale? Vamos a ver que el texto va a ser largo. Al comienzo de tu paso final, es decir, al final del turno, puedes, puedes, no es obligatorio, sacrificar un artefacto, criatura, encantamiento, tierra o Plains World. Vamos, puedes sacrificar casi cualquier permanente que controles. Si lo haces, cada oponente también puede sacrificar un permanente que comparta un tipo de carta con el permanente que sacrificaste. Si yo sacrifico, por cierto, braids, trenzas, la original que era de Tormento, si no recuerdo mal, también tenía una habilidad que obligaba a los jugadores a sacrificar permanente. Creo que era obligatorio y creo que era al comienzo del turno, ¿no? Si no recuerdo mal, la trenza es original que costaba 4, por 4 era un 2-2. Y hacía eso, al comienzo del turno de cada jugador, ese jugador tenía que sacrificar un permanente. Creo recordar que era eso, si no me equivoco, a ver, vosotros tenéis Google delante y lo podéis buscar. Y yo creo que era eso. Pero bueno, esta es parecida, pero es al final del turno y tú puedes sacrificar. Y si lo haces, obligas al rival también. Bueno, no lo obliga, es que ni siquiera lo obliga, eso me preocupa un poco. Si yo sacrifico tierra, el rival puede sacrificar tierra. Si yo sacrifico Blins Walker, puede sacrificar Blins Walker. Si yo sacrifico criatura, puedo sacrificar a la propia braids, a la propia trenzas, la puedo jugar y sacrificar al final del turno. Bueno, el caso es que si lo hago, el oponente puede hacerlo también. Por cada oponente que no lo haga, ese jugador pierde dos vidas y tú robas una carta. Y dirás, oh, pero si es que el rival puede hacer lo que quiera. Sí, a ver, os voy a comentar una cosa. Siempre que el rival tenga la opción de hacer una cosa u otra, ya le estás dando una ventaja, porque al poder elegir, va a elegir lo que más le convenga. Y lógicamente es mucho mejor eso que obligarle. Para él es mucho mejor. En cambio, ¿qué es lo que pasa con braids? ¿Qué es lo que pasa con los mazos de trenzas? Han existido siempre y siempre han sido buenos, muy peligrosos. Que tú te montas un mazo diseñado para sacar partido a esta habilidad. Entonces, imagina con trenzas. Tengo, primer turno juego un bicho, que cuando muere robo una carta. Por ejemplo, segundo turno juego dos bichos, que cuando mueren hacen cosas. Entonces, tercer turno juego trenzas y sacrifico uno de esos bichos que no me importa que se mueren o que incluso estoy deseando que se mueran. Y el rival tiene una criatura o dos y puede sacrificarlas o no, pero si no lo hace, va a perder dos vidas y yo voy a robar una carta. Entonces, trenzas es una carta, como digo, con una habilidad simétrica. Me obliga a mí a sacrificar para que el rival sacrifique, pero en un mazo muy bien diseñado y muy adecuado, esta trenza es un problemón para el rival. Y puedes empezar a hacerlo con tierras. Imagina un mazo con tierras que cuando las sacrifiques hacen cosas. Pues te metes tierras de esas, juegas trenzas, sacrificas tierras, se muere mi tierra y me busco otra o robo carta, no sé. El caso es que no creo que haya tierras con habilidades de ese estilo. Ha habido tierras muy buenas en la historia de Magic que quieres sacrificar porque hacen cosas al morir o cosas por el estilo. Cuando lleguemos al final del análisis de la colección, lo veré. Pero ya os digo que esta trenza va a ser jugable. Va a ser jugable casi seguro. Puede que no encuentre su mazo, puede que no encuentre su mazo, puede que no encuentre una estrategia adecuada de sacrificar criaturas o tierras o lo que sea que pueda sacrificar. Obviamente va a funcionar mejor con tierras o con criaturas que con planeswalkers porque va a haber muchos rivales que no lleven planeswalkers. Va a haber muchos rivales que no lleven encantamientos o artefactos. Pero criaturas y tierras es bastante más habitual, sobre todo las tierras. Así que puedes convertir esta trenza en un problemón para el rival. Va a haber mazos de trenzas seguro o casi seguro. Ya os digo que es lo de siempre. La carta es muy buena, pero puede que al final nunca acabe de encontrar su mazo y sea simplemente un wannabe. Una posibilidad que nunca acabe de explotar. Me gustaría que explotase y que esta carta fuese buena porque trenzas me gustó mucho en su tiempo. De hecho, yo tuve mazo de trenzas, estamos hablando hace 20 años. Estamos hablando de Tormento, que era del bloque de Odisea. Odisea, Tormento y Juicio, año 2002 puede ser. Año 2001-2002 creo que es el bloque de Odisea. Es decir, hace 20 años, literalmente 20 años salió esa trenzas y yo recuerdo que yo jugué, yo tenía un mazo de trenzas en el antiguo formato que se llamaba Extendido, que ya desapareció. Bueno, pues eso. Una carta bastante buena en estándar. No la jugué porque todavía en aquellos meses no estaba yo jugando. En aquellos años, el año de bloque de Odisea, bloque de Invasión, no jugué a Magic. Entonces no la pude disfrutar en estándar. La jugué ya más tarde en Extendido. Bueno, el caso. Seguimos, que al final me enrollo un montón. Acabamos de comenzar, pero primera carta buena que vemos de la colección. Rara, trenzas, muy buena y además una criatura legendaria con su propio nombre. Esto es un nombre propio, por cierto. Aparte de que tiene trenzas, es verdad. Bueno, regreso pavoroso de trenzas. Por tres, una saga con adelanto. Es decir, puedes elegir el capítulo en el cual empiezas. Puedes sacrificar una criatura y dice puedes. Si lo haces, cada oponente descarta una carta. Vale, pues para el mazo adecuado, diseñado bien, puedes forzar al rival a descartarse cartas sacrificando tú, criaturas que quieres que se mueran. No está mal, primer capítulo de la saga está bien. Segundo capítulo. Regresas la carta de aquel objetivo de tu cementerio a tu mano. Bueno, recuperas un poquito cartas que hayas perdido, estupendo. Y tercer capítulo, el oponente objetivo puede sacrificar un permanente que no sea tierra ni ficha. Es difícil que el oponente tenga algún permanente que quiera sacrificar que no sea ni tierra ni ficha. Pero bueno, puede hacerlo. Si lo hace, nada. Pero si no lo hace, pierde dos vidas y tú robas una carta. Me parece interesante. Me parece un poquito más floja que la propia trenzas que hemos visto antes, pero es una carta interesante en el mazo adecuado. Esta veo menos probable que se llegue a jugar. Miasma asfixiante. Por tres, conjuro con estímulo verde. Si este hechizo fue estimulado, pones un contador más uno más uno sobre una criatura que controlas. Poca cosa, ¿no? O sea, pagar un mana verde adicional para poner un contador más uno más uno no es relevante. O sea, no es una cosa que vaya a cambiar la partida ni la calidad de la carta. Todas las criaturas obtienen menos de menos de dos hasta el final del turno. Vale, un conjuro que por tres mata todas las criaturas pequeñas. Es bueno y de hecho se ha jugado bastante en los años previos. En estándar se ha estado jugando. El más uno más uno puede implicar que si pagas cuatro, tú tienes una criatura que aguanta dos, la salvas. Le pones el contador más uno más uno, ya aguanta tres y matas a las del rival. Esta carta es buena en determinados enfrentamientos. Lógicamente, si el rival no juega a criaturas, por la carta no hace nada. No es buena. Pero es muy buena, lógicamente, contra mazos de criaturas pequeñas. Así que esta carta se va a jugar dependiendo de la situación del metajuego. Si el metajuego está lleno de criaturas pequeñas que aguantan dos o menos, pues tened por seguro que la mía es más asfixiante. Se va a jugar de base, incluso. Aunque es una carta más de banquillo. Para banquillos es una carta muy interesante. Pero si el metajuego no está lleno de criaturas pequeñas, pues esta carta ni se jugará de base. A lo mejor de banquillo sí. Es una carta más para banquillos. La crueldad de Higgs. Por cinco, otra saga con adelanto. Es decir, puedes empezar en el capítulo que tú desees. El oponente objetivo muestra su mano. Eliges de ahí una carta de criatura o Plainswalker y descartas esa carta. Bueno, a ver, es un poco cara esta saga, para empezar de esa manera. Pero no es mala la primera habilidad. El primer capítulo no es malo. Segundo capítulo. Buscas en tu mazo una carta, la pones en tu mano y pierdes tres vidas. Vale. Es un tutor por cinco. Un poco caro, pero bueno, te da una carta gratis. La que tú quieras de tu mazo. Es un Demonic Tutor que se llama. Demonic Tutor buscaba cualquier carta de tu mazo por dos. Y sin pagar vidas. Bueno. Tercer capítulo. Pon en el campo de batalla bajo tu control la carta de criatura objetivo de tu cementerio. Y en el último capítulo lo que hace es un reanimate directo desde el cementerio. Yo creo que es un poco lenta. Un poco pesada. O sea, pagar cinco por un reanimate es flojo. Ya sabéis que como puedes empezar en el capítulo que quieras, puedes empezar aquí o aquí. Lo que tú quieras. Pagar vidas puede ser peligroso en ciertas situaciones. A veces en el quinto turno ya es tarde para intentar quitar criaturas de la mano del rival. Entonces creo que es una carta rara y no la veo demasiado jugable. Diréis, no, pero ¿qué dices? Estar loco es buenísima. Pues yo creo que no es muy buena. La verdad. Pero como este vídeo y este canal es mío y son mis opiniones. Pues bueno, mi opinión es que no creo que sea muy buena y no creo que se vaya a jugar esta carta. Esta crueldad de Higgs. Recluta sectario. Por un mana es un 2-1 que entra en juego girado. Vale, típico esqueleto. Que por un mana pega 2 y que entra girado. Pagando 2 lo puede regresar del cementerio al juego. Pero solo si una criatura que no sea esqueleto murió bajo tu control este turno. Este tipo de criaturas suelen ver juego. Suelen ver juego por múltiples motivos. Primero porque son buenas criaturas agresivas. Es un león de la sabana. Por uno pega 2. Criaturas que por uno pegan... Por uno son 2-1. Solo lo hemos llamado las leones de la sabana. Porque la original de la primera edición de Magic de 1993. Por un mana blanco había un león de la sabana que era un 2-1. Vale. Y en su momento era buenísimo porque no había criaturas así. Hoy en día han sacado miles de criaturas que por uno son 1-2-1. Ya dan igual. Ya no son tan buenas. Ya no son buenas. Pero un mazo agresivo negro puede jugarlo. Un mazo de guerreros puede jugarlo. Un mazo de esqueletos puede jugarlo. Vale. Son muchos motivos para poder jugarlo. Pero el principal motivo es este texto que hay aquí debajo. Puedes. Pagando 2. Regresarlo del cementerio al juego directamente. Sin pegas. Bueno, sí. Un requisito. Tiene que haber muerto una criatura que no sea esqueleto. Ya está. ¿Sabéis con qué comba? Con esta señora de aquí. Con trenzas. Te montas un mazo de trenzas. Llevas 4 esqueletos de estos. Pero no llevas más esqueletos en tu mazo. Llevas un montón más de criaturas que hacen otras cosas. Y estás dispuesto a sacrificarlas con trenzas. Y luego recuperas este esqueleto. Y lo sacrificas con trenzas. Y entras en un círculo vicioso. Esto te va a dar una ventaja brutal con trenzas. Vale. Ya tenéis el mazo. Trenzas. Regreso pavroso de trenzas. Y recluta sectario. ¿Qué necesitáis? Necesitáis que muera alguna criatura que no sea esqueleto para poder devolverlo al juego. Pero tiene que ser una criatura tuya que controles. Estaba leyendo esto. Bajo tu control. Tiene que morir una criatura tuya que no sea esqueleto. Pero vamos. Va a ser fácil en un mazo de trenzas que lleves un montón de criaturas. Que no sean esqueletos. Y que puedas recuperarlo desde el juego. Y luego sacrificar esto con trenzas. Etcétera. Básicamente esta trenza si no te la mata un mazo de criaturas. Va a ser imposible que te gane un mazo de criaturas. Así que nada. Estupendo. Muy buena carta este recluta sectario. Y ya le hemos encontrado el mazo de trenzas. Así que se va a jugar. Es muy probable que se juegue porque es muy sinérgica con mazos de sacrificio. De criaturas pequeñas y cosas de ese estilo. Incluso mazos agresivos. Destrizar por un mana negro instantáneo. Destruye la criatura objetivo con fuerza y resistencia totales de 5 o menos. La carta es muy buena. Es muy barata por un solo mana negro. Destruye cualquier criatura pequeña. Hasta 2-2, 2-3, 3-2. De ahí para abajo. Ya si son grandes ya los 3-3 ya no los mata. ¿Vale? 3-3, 3-4, 4-2, 2-4 no los mata. Pero igualmente la carta es muy buena. Es un empujón fatal. Básicamente. Esta carta es muy buena. Es un empujón fatal prácticamente. Se va a jugar seguro 100%. En todo tipo de mazos. Agresivos. De control. Una de las mejores cartas negras que hemos visto hasta el momento. De hecho posiblemente sea la mejor carta negra que hemos visto hasta ahora. Porque aunque me ha gustado la trenzas. La trenzas es muy específica. Aunque Astillas Oseas es una carta que se juega siempre. Igual. También requiere un mazo muy concreto. Pues sí. Hasta el momento. Salvando esas cartas que os digo. Que están bien. Pero que no son tan jugables. O la miasma. Tal. Es que esta carta se va a jugar 4x. En muchísimos, muchísimos mazos. Por no decir. En todos los mazos con negro del formato. A ver. Siempre que en el formato haya criaturas pequeñas. Es que si no hay absolutamente ningún mazo de criaturas pequeñas. El Destrizar no se jugará. Pero es que esta carta se va a jugar en múltiples formatos. Y en múltiples mazos. Esta carta es muy, muy, muy buena. Muy eficiente. Por un solo maro negro instantáneo. Matas cualquier criatura pequeña. Hasta un rango yo creo bastante interesante. 3-2, 2-3, 2-2. Muchas criaturas. Se va a jugar seguro. Profanador de la carne. Además que es una común. ¿Qué más queremos pedir en una común? Profanador de la carne. Por 4 es un 4-4 amenaza. Vale. Es la típica que hemos visto también en color azul y en color blanco. Creo que en el blanco era un ángel. En el azul no recuerdo qué era. Bueno. El caso es que es una carta que por 4 es un 4-4 amenaza. No destaca demasiado por sus estadísticas y su habilidad. Pero te puede permitir lanzar los hechizos de permanente de ese color pagando un mana negro menos a cambio de pagar dos vidas. Lo cual es estupendo porque reduce costes. Sí, son dos vidas, pero bueno. ¿Qué importa si te sobran las vidas? Mientras te sobre las vidas no te va a importar. Y luego dice además, tiene una habilidad final que dice. Siempre que lances un hechizo de permanente negro, la criatura objetivo que controla se obtiene más uno, más uno y amenaza hasta el final del turno. No me parece demasiado buena la habilidad, pero tampoco es mala. Amenaza y más uno, más uno. Sobre todo amenaza es más interesante casi que el más uno, más uno hasta el final del turno. Es una carta interesante. No sé si va a encontrar mazo. Reducir costes está bien, pero a coste de muchas vidas. Además, la habilidad no está mal del todo para un mazo agro y tal contra otros bloqueadores. Pues mira, amenaza solamente por ser bloqueado por dos o más criaturas, no por ser bloqueado solamente por una. Le da más ataque y resistencia. Una carta interesante, pero si os digo la verdad, al igual que me ocurrió con las otras de los dos días previos, no creo que vaya a haber juego. Porque no es lo que se busca en una criatura de coste 4. Se busca en otro tipo de cosas. No acabo yo de ver dónde pueda llegar a encajar este profanador de la carne. Me extrañaría que se jugase. Me sorprendería. Creo que no es una carta demasiado buena. Ahora, arrastrar a las profundidades. ¿Esto ya existía? Es que me suena un montón el nombre. Por 4 conjuro con dominio. Es decir, por cada tipo de tierra básica que controles, las criaturas se obtienen X. O sea, menos X, menos X. ¿Vale? O sea, si tienes 5 tipos de tierra básico, que es lo máximo que podemos obtener en estándar, pues sería menos 5 menos 5. Y por 4 de mana, menos 4 menos 4, menos 3 menos 3, menos 5 menos 5. No sé yo hasta qué punto esta carta es buena. Obviamente no es buena en cualquier mazo. O sea, no puedes jugarlo en una mono negra. En una mono negra hace menos 1, menos 1 solamente. Es una carta para mazo de 4 o 5 colores. ¿En mazos de 4 o 5 colores? Perfecto. ¿De 4 o 5 colores? No. Mazos que puedan buscar 4 o 5 tipos de tierras básicas. No voy a volver a explicar lo de los tipos de tierras básicas y lo del dominio, porque lo llevo explicando ya en los dos días previos. En los dos videos previos. ¿Vale? Entonces, esta carta es muy buena en mazos de dominio. Mazos capaces de juntar 4 o 5 tipos de tierras básicas. Si no es capaz de juntar fácilmente 4 o 5 tipos de tierras básicas, la carta no es buena. No es jugable. Así que bueno, carta buena en ese mazo. Cuesta doble negro, eh. Cuidadito. Porque puede ser un problema incluso en un mazo de domain. En un mazo con esa facilidad. Cuidador de almas espeluznante. Por 3 es un 3-1, clérigo y espíritu, que cuando entra en juego, mueles 3 cartas. Bueno, mueler 3 cartas, pero por 3 es un 3-1, nada más. No es demasiado llamativo. Lo digo para tomarlo como ejemplo. Tenemos la... ¿Cómo se llamaba la criatura esta? Hay una criatura que por un mana negro, muele 3 cartas al entrar en juego y otras 3 al morir. ¿Vale? Es un 1-1. No, pero es que claro, si el objetivo de la carta es moler, moler muele muchísimo mejor. Mucho más barato. Esta muele mucho peor. ¿Vale? Pagando 5 y exilándolo de tu cementerio, regresas una criatura de tu cementerio a tu mano. No, es una carta... Yo no creo que esto vaya a ser jugable en construido. Ni siquiera en un mazo de cementerio. Seguro que hay formas más fáciles y más eficientes de tirar cartas de tu mazo al cementerio que jugar por 3-1, 3-1 que muele solamente 3 cartas. Así que no, no es una carta para construido, es una carta para limitado. Durmiente evolucionado. Siempre que veis la palabra evolucionado, cuidadito, porque es una criatura que va a crecer, va a evolucionar de alguna manera o lo que sea. Por 1 es un 1-1 humano. Vale, ya estoy viendo esto lo que es. Es otra figura del destino. Ya tenemos en estándar, bueno, va a rotar ahora, una criatura similar con mana nevado. Y esa carta es buena, se ha jugado un poquito, no está mal. Y tenía mucho potencial, al final se ha quedado un poco a medias. Y la figura del destino en su día que era parecido a esto también se jugó muchísimo durante muchos años en muchos formatos. Y esta carta, nada más verla, dices, cuidado porque esta carta puede ser muy buena. Vamos a ver, empieza siendo por 1-1-1-1, que es lo habitual. Pagando un mana negro se convierte en un 2-2. Una vez que es un 2-2, pagando 2, se convierte en un 3-3. Con toque mortal. ¿Vale? Con un contador de toque mortal sobre él. O sea, al final has pagado 3 para un 3-3. Pero a plazos. Pagar a plazos es mucho mejor que pagar de golpe. Yo de primer turno te juego esto y de segundo turno ya tengo un 3-3 toque mortal. Y luego pagando solamente 3, que es bastante barato porque, ya digo, las criaturas que evolucionan de esta manera suelen tener costes que al final se disparan demasiado. ¿Vale? Suelen ser 1-3-4 o cosas así. O 1-3-5, cosas así. Este es 1-2-3, costes bajitos. Pagando 3, si ya está evolucionado Apirexiano, como os estaba comentando, si ya pagaste 2, también por él. Le pones un contador más 1-1 y robas una carta y pierdes una vida. Y lo puedes hacer todas las veces que quieras, ¿vale? O sea, esto es todas las veces que quieras. O sea, pasa a ser un 4-4 con el contador de toque mortal. Y robas una carta y pierdes una vida. La carta es muy buena. Esta carta muy probablemente vea juego porque es que además, como digo, lo puedes hacer todas las veces que quieras. Todo el mana que te vaya sobrando lo puedes destinar a seguir haciéndolo crecer y a seguir robando cartas. Sí, pierdes una vida, pero os aseguro que perder una vida a cambio de una carta es normalmente rentable en Magic. Así que, bueno, no sé. Mazos agresivos negros pueden jugarlo. Mazos midrange pueden jugarlo. La verdad es que es una carta bastante jugable, bastante decente. Y no me sorprenderá verla en diferentes mazos. Por cierto, tipos de criatura. Humano, buen tipo de criatura. Luego gana clérigo, lo cual está bastante bien porque hay mazos de clérigos decentes. Y luego, además, no pierde ninguna, ¿eh? Gana pirexiano, que no creo que pirexiano vaya a ser útil. Al menos, de momento a priori, no creo que vaya a ser un tipo de criatura relevante. Una carta bastante buena y bastante jugable. Era juego casi seguro. Extinguir la luz por 4 instantáneo destruye la criatura o play in school, que era objetivo. Bueno, por 3, no, perdón, por 3, por 4. Por 4, un instantáneo que destruye la criatura o play in school, que era objetivo, lo hemos visto jugar estos últimos años de vez en cuando. Pero siempre con algo extra. Y este lo tiene. No lo he leído aún, pero lo tiene. Ya sabéis que no he leído la colección, que estoy leyéndola por primera vez. Si su valor de mana era de 3 o menos, además, ganas 3 vidillas. Bueno, pues esta carta es jugable. Esta carta verá algo de juego. Como os digo, no me parece demasiado buena, pero es una común. Ojo, es común esto. Esta carta, en los últimos años, la han sacado como rara. Literalmente rara. Con un pequeñito extra. Destruye una criatura o play in school, que es por 4 instantáneo, y con un pequeño extra. Ganar 2 vidas, exiliar, yo qué sé, cosas así. Y esta tiene ese pequeño extra. Y es común, ojo, eh. Me sorprende que sea común, porque no, me agrada que sea común. Y me parece lo lógico. Esto es una carta que tiene que ser una común, no una rara. Así que, es una buena noticia para los jugadores free to play, que saquen cartas que otros años han sido raras, y están como común. Se está notando, por cierto, una cosa que no he comentado en los vídeos previos. Debería hacer un vídeo entero sobre esto. Creo que esta colección dominaria es mucho más benévola para los free to play que otras. He visto montones de cartas comunes e infrecuentes que son buenas. No como otros años que eran todas malas, y solamente las buenas si eran raras y míticas. Y esta carta está bien, esta carta es muy jugable. Ganar 3 vidas si la criatura era de coste 3 o menos. O Plains Walker era de coste 3 o menos. Una carta bastante jugable, verá juego seguro. Lo digo porque hemos tenido cartas similares y se han visto, se han jugado. Barricada quejumbrosa. Por 3 es un 2-4 defensor, que pagando 3, sacrificas una criatura también, ganas una vida y robas una carta. O sea, podéis intentar montar un mazo de muros enlimitados si queréis, defensores, pero en construido esta carta es malísima, lentísima y no hace prácticamente nada. Tiene unos costes altísimos. Este spoiler ya lo conocía. Conozco dos spoilers de la colección porque han llamado mucho la atención a la gente y conocía a Liena del Velo. Luego hablamos de ella y conocía también otra cosa que ya cuando lleguemos allá la veréis. Caballero de la sombra del ocaso. Por 2 es un 2-2 con amenaza. Tus oponentes no pueden ganar vidas. Ojo, buena habilidad. Y pagando 2, gana más 1 o más 1 hasta la final del turno. ¿Vale? Pues es una carta buena. Caballero y humano. Buenos tipos de criatura, estadísticas decentes. Por 2 es un 2-2 con amenaza. Está bien. Pero la clave de esta carta es este texto de aquí. Tus oponentes no pueden ganar vidas. ¿Por qué? Pues porque si hay un mazo de ganar vidas, esta carta cobra sentido. Obviamente no es una carta para jugar si no. Pero el hecho de que tus oponentes no puedan ganar vidas, si hay mazos de ganar vidas en estándar, se jugará de banquillo específicamente contra esos mazos o incluso hasta de bases si realmente son mazos muy dominantes o muy populares. Así que una carta interesante. Y además en otros formatos también puede entrar en banquillos contra mazos de ganar vidas, quiero decir. Carta interesante y jugable. Muy buena carta. Bueno, muy buena. Una carta buena, decente, como digo. Es una poco común, jugable. Lo cual se agradece. Y llegamos a Lirena del Velo. Lirena del Velo es no solamente uno de los mejores Prince Walkers de la historia de este juego, sino además una de las mejores cartas de la historia de este juego. Es una carta ultra mega jugadísima en todos los formatos en los que es legal. En estándar fue súper dominante. Y luego en Modern ha seguido siendo súper dominante. Es una carta carísima en Modern. Una carta que se juega muchísimo. Muy buena, de una excelente calidad y muy versátil. Y la volvemos a tener en estándar. Es mítica, obviamente, como casi todos los Prince Walkers, que la mayoría de ellos son míticos. Y ya os podéis ir haciendo con vuestras cuatro copias de Lirena del Velo lo antes posible, porque se va a jugar de cuatro en cuatro en cualquier mazo que lleve negro. Garantizado. O sea, es la mejor carta de la colección. Seguro. Mira, no llevamos ni la mitad de la colección leída. Y ya sé que es la mejor carta de la colección, porque es casi imposible que haya una carta mejor que esta en esta colección. Y está mega rotísima. Espero que no se cargue estándar esta carta y que no tenga que acabar prohibida. Es preocupante. Es la carta que han metido en la colección, ¿sabéis para qué? Para sacarnos dinero. O sea, para que la gente quiera comprar sobres de esta colección y sobres hasta que salga Lirena del Velo, obviamente. Es la carta gancho, ¿no? Es con la que nos quieren enganchar y sacarnos el dinero. Pero es su carta estrella de la colección para vender cajas, sobres y ganar mucho dinero. El problema es que es una carta que es demasiado buena y puede acabar prohibida. O sea, no me extrañaría que acabase prohibida. ¿Por qué? ¿Por qué va a acabar prohibida? Antes la otra vez no la prohibieron estando en estándar. Ya. Ya, no la prohibieron, pero este año puede que sí. O sea, yo qué sé, ¿sabes? O sea, puede que este año combine mejor todavía o que sea más poderosa que el nivel medio del formato. O que en aquella ocasión no la prohibieron y debieron hacerlo. No lo sé. Pero es una carta preocupante. Me preocupa que domine demasiado, que todos los mazos jueguen cuatro copias de Lirena del Velo. O peor aún, puede llegar a acabar incluso siendo prohibida. ¿Vale? Bueno, ya veremos qué pasa en el futuro. Por si no la conocéis, por tres, entra con tres contadores. El más uno, cada jugador descarta una carta. Generalmente Lirena se juega en mazos a los cuales no les duele demasiado descartarse cartas. ¿Vale? O que te duela poco. O bueno, que te duela, pero intentas que le duela más al rival, ¿no? Pero es un más uno, ¿vale? Entra, digamos, ya con cuatro contadores con ese más uno. El menos dos. El jugador objetivo sacrifica una criatura. Ya empezamos fuerte. Porque entra muy pronto en mesa. Entra en el tercer turno. Entra de coste tres esta carta. Entonces, es muy probable que el rival tenga su primera criatura en mesa. Pues ya se la hace sacrificar. Y luego el menos seis, que ocurre muchas veces porque es barato. Menos seis no es muy caro. Entra muy pronto en juego. Ya el primer turno ya lo subes a cuatro. Luego a cinco. Sobre todo quieres intentar... Por cierto, si tú no tienes cartas en mano, no te afecta el más uno. Bueno, separa todos los permanentes que controla el jugador objetivo en dos montones. O sea, tú coges los permanentes del rival y los separas en dos montones. Y el rival elige un montón y se lo queda. Y el otro lo tiene que sacrificar. O sea, básicamente el rival va a perder la mitad de sus permanentes. Más o menos, ¿vale? El media va a perder la mitad de sus permanentes en esa jugada. De hecho, tú puedes elegir el mejor permanente y todos los demás a un lado. Y que elija él, ¿no? También. O este cosa buenísima o cuatro tierras. ¿Qué hago? Entonces, al final, es un win-win, ¿vale? Este menos seis siempre te va a salir súper rentable, ¿no? Una carta que está muy rota y el problema es ese. Que domine demasiado el formato. Que al final todos sean lilianas. Y que acabemos un poco hasta el gorro del tema. Pero, carta buenísima. La mejor carta de la colección a buen seguro. Y la mejor carta negra también, por supuesto. Sanguijuela de guerra monstruosa. Por cuatro, asterisco, asterisco. Y tiene estímulo azul. Cuando entra en juego, si fue estimulada, mueles cuatro cartas. ¿Vale? Por cuatro, moler cuatro no es llamativo. ¿Vale? Vamos a ver qué más tiene. Tanto la fuerza como la resistencia son iguales al mayor valor de maná entre las cartas de tu cementerio. Vale. Es una carta con fuerza y resistencia indeterminada. Incluso en un mazo con costes altos, jugar por cuatro un 6-6, un 7-7, un 8-8, lo que sea, no es relevante. Sí, puedes pagar cinco y tener estímulo y moler cuatro cartas, intentar molerte a ti mismo carta. No es una carta de construidos. Es una carta de limitado. Para limitado puede que tenga algún tipo de interés, pero en construidos mala. Iracundo Pirexiano. Andal, Iracundo Pirexiano, otra reedición bastante buena y bastante querida y jugada. En estándar se jugará... Es poco probable que llegue a jugarse en estándar, pero ¿sabes qué pasa? Esta carta se juega mucho en pauper y... O sea, en formatos de comunes. Formatos de solo comunes. Es una común bastante buena. Y en estándar, a ver, no sería la primera vez que se ve jugar este tipo de carta en estándar, pero quizás siendo horror pirexiano, si me dices que es, yo qué sé, clérigo humano, pues dices, ah, cuidado, ángel, clérigo, yo qué sé, algo así. Sí, pues todavía. Pero horror pirexiano quizás tiene menos posibilidad. No es buena, o sea, no es una carta que es una bomba, pero bueno. Por 3, 1, 2, 2, cuando entras en juego robas cartas y pierdes una vida. Es mejor de lo que parece, a los aviso. En formatos de comunes es una estrella. Y a veces, con buenos tipos de criatura y tal, en estándar la hemos llegado a ver jugar. De hecho, ¿qué narices? Es que en estándar ahora mismo hay una carta igual, que es clérigo, que se está jugando. ¿Vale? Es exactamente igual. De hecho, hay dos clérigos. Hay uno que es ángel y otro que es clérigo. Y las dos se han jugado en los mazos de clérigos y de ángeles, ¿vale? Y son exactamente iguales, pero en blanco. Iguales. A ver, creo que el clérigo era por 3, 1, 2, 1. Y el ángel, igual, por 3 era un 2, 1. Pero era ángel y volaba. ¿Vale? O sea, esperamos. Cartas idénticas a esta. Se están jugando en estándar actualmente, pero con los tipos de criatura adecuados. Este, como digo, no los tiene. Vamos a la siguiente. Viviseccionadora pirexiana. Por 2 es un 2, 2. Siempre que una criatura que controlas muera, adivina 1. Nada, demasiado floja para construidos. Una carta quizás más para limitado, si acaso. Y casi ni ahí. Caballo de guerra pirexiano. Por 4 es un 3, 3. Con estímulo blanco. Cuando entro en juego, si fue estimulado, creas un 1, 1. Pero hay que pagar 5. Por 5, un 3, 3. Y un 1, 1. Es flojo. Muy flojo para estándar. Pagas 1. Sacrificas otra criatura y gana más 2, más 1 hasta el final del turno. Igualmente insuficiente. Es una carta delimitado. Afanar por 2. Conjuro. El oponente objetivo muestra su mano. Eliges de ahí una carta que no sea tierra y descarta esa carta. Este quita cartas es bastante jugable. No me sorprendería que algo de juego viese. De hecho, actualmente en estándar hay algún quita cartas de coste 1, como la coacción. Que alguna vez se ve. ¿Verdad? Aunque os la juegan a veces. De coste 2 también hay algún quita cartas. Y también de vez en cuando se ve. No es que sean súper jugados. Pero bueno, otro más. Otro hechizo de coste 2. De ver la mano del rival y quitar una carta que no sea tierra. O sea, es jugable. Es jugable. No es la bomba, pero es jugable. Algún mazo lo querrá jugar. Sobre todo también quizás más para banquillos que para base, pero es una carta jugable en estándar. El hombre cuervo legendario. Por 2 es un 2-1 al comienzo de cada paso final. Es decir, al final de mi turno, al final del turno del rival. Si un jugador descartó una carta este turno, creas tú un token 1-1 volador que no puede bloquear. Vale. O sea, por 2 es un 2-1. En un mazo de hacer descartar, fijaos, el hombre cuervo junto a fanar. Le tiras una fanar al rival, se descarta una carta. Y tú, al final del turno, pones un token 1-1. Si en su turno también se descarta por lo que sea, pues pones otro token 1-1 volador. Vale. No está mal. Tampoco es la bomba, ¿eh? Pagando 4 y girándolo, cada oponente descarta una carta activa. Esto es solo como un conjuro. Esta carta es buena. Es buena en ciertos emparejamientos. Control contra control. Sobre todo de banquillo. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Control contra control. Control en la primera partida, bueno, juega en su partida. Y en la segunda partida tienden a quitarse los anticriaturas. Porque los mazos de control tienden a no jugar criaturas. ¿Qué haces tú? Te metes el hombre cuervo. El rival no tiene anticriaturas. No te lo puede matar. Y te metes más quitacartas. Te metes a fanar y cosas de ese estilo. Le vas a forzar a descartar cartas. Vas a ir poniendo tokens 1-1 voladores. Y además, llegado el punto, cuando te sobren 4 de mana, lo giras y le fuerzas a descartar cartas. Las batallas de control contra control se deciden por ventaja de cartas. Y este bicho es pura ventaja de cartas en ese sentido. Así que es una carta muy buena en determinados emparejamientos. Quizás es más mediocrilla, ¿vale? En otros emparejamientos. Y es al final de cada turno. O sea, tanto en el tuyo como en el del rival. Si puedes hacer que el rival se descarte cartas o si él se las descarta de alguna manera, también pones token 1-1 volador. La carta, como digo, es bastante interesante. No va a ser jugable en cualquier mazo ni contra cualquier mazo. Pero es bastante interesante. Experta de Senjir. Senjir, en español. Pro 5 es un 3-3 vuela muy flojo. Ya empezamos muy mal. Es vampiro. Siempre que una o más criaturas mueran, le pones un contador más uno más uno. Esta habilidad solo 6 para una vez por turno. Es una carta flojísima para construido. Crece lentísimo. Incluso en limitado. No te creas tú que es la bomba tampoco. Pero vamos, para construido es un 0. Muy mala. No es una carta. Es una carta diseñada para limitado. Profecía de la sombra. Por 3, instantáneo con dominio. ¿Vale? Miras X cartas de tu mazo. Donde X es la cantidad de tipos de tierra básica que controlas. Y pones dos de ellas en tu mano y el resto en tu cementerio. Pierdes dos vidas. ¿Vale? Entonces, es un instantáneo que pongamos que tienes dos tipos de tierra. Pongamos que tienes pantano e isla. Por 3, instantáneo. Miras 2 y pones 2 en tu mano. Y pierdes dos vidas. ¿Vale? Con menos de... O sea, con 2 o menos colores esto no tiene mucho sentido. Pero, en un mazo, lo de siempre. En un mazo de dominio con tus 5 tipos de tierras básicas. Por 3 tienes un instantáneo con el cual miras 5 cartas y te pones 2 en mano. Y el resto en el cementerio. Ojo, no es desdeñable el tema de que las ponga en el cementerio. Porque poner cartas en los cementerios genera sinergias con otras cartas de cementerio. Así que eso es bueno. Pierdes dos vidas. Otra pega adicional que tiene. La carta es jugable. La carta es buena. Y ojo que también es común. No está mal el hecho de que sea común. Se agradece también, ¿no? Bueno, la carta es jugable. Es buena. En el mazo de dominio puede haber juegos. Sobre todo, yo destacaría el tema de la sinergia de cementerio. Es donde puede la carta ser realmente interesante. Ser realmente buena. Así que una carta, como mínimo, jugable. En mazo adecuado. Sacerdote del rito de la sombra. Por dos es un clérigo humano. Dos, dos. Ojo. Ojo, comandante de clérigos. Los clérigos que controlas obtienen más uno, más uno. Vale. Hay mazo de clérigos en estándar. Que el año pasado pegó bastante duro en estándar. Sobre todo al principio. Y que sigue estando. Porque creo que he perdido muy poquitas cartas. Si es que pierde alguna relevante en la rotación. Así que tenemos aquí una carta que va a potenciar bastante el mazo de clérigos. Vale. Todos los clérigos obtienen más uno, más uno. Por cierto, muchos de los ángeles que hay en estándar son clérigos también. Y puedes pagar cinco, sacrificar otro clérigo. Girar este clérigo, por cierto. Y buscas en tu mazo una criatura negra. Y la pone en juego directamente. Pensad que es un tutor. Vale. Lo primero. Esa habilidad es un tutor. Y lo segundo. El monstruo que puedes poner en mesa. O sea. No sé cuál es la criatura negra más grande que hay actualmente en estándar. Pero a lo mejor hay cartas de coste siete, ocho, nueve. No sé. Habría que revisarlo. Vale. Pero puedes poner auténticos muestros además de que tutoreas la carta que necesites. La carta que desees. Esta carta es muy buena. No es 100% jugable en cualquier tipo de mazo, obviamente. Pero sí que es jugable en mazos de criaturas gigantes, tipo reanimate, tipo combo extraño o algo. Y sobre todo en mazos de clérigos también. O sea. Es una carta... Me da miedo que se quede fuera al final de ser jugable. Pero si hay mazo de clérigos, esta carta se va a jugar seguro en el mazo de clérigos. Lo veo más complicado como un mazo de... Para tutorearte hay un bicho gordo, negro, enorme o algo así. Eso es mucho más complicado porque fijaos, cuesta cinco. Hay que girar el sacerdote. Hay que sacrificar otro clérigo. El coste de esta segunda habilidad es muy costoso. Es muy alto el coste, quiero decir. Entonces no lo veo nada claro. Pero la carta en sí es decente. Es decentilla. No me sorprendería que llegase a ver el juego tanto para mazos de clérigos como para esta. La historia de aquí que no me parece mala del todo. Seoldred, el apocalipsis. Ojo, primera mítica negra. Primera mítica o Trenzas era mítica también. Ah no, Liliana era mítica. Trenzas era rara. Trenzas es rara, efectivamente. Liliana del Velo es mítica. Y esta es la segunda mítica de la colección. Porque creo que hay dos míticas por colección, ¿no? Por color, si no me equivoco. Bueno, entonces Seoldred, el apocalipsis. Seoldred es un Pyrexiano, por cierto. Por cuatro es un 4-5. Toque mortal. Empezamos bastante bien. Cuando una criatura tiene estadísticas por encima de su coste, empieza a pintar bien. Ya con una buena habilidad primero. Toque mortal no es la mejor habilidad del mundo. Habría preferido volar, por ejemplo. O arrollar. O vínculo vital. Bueno, al menos tiene algo. Toque mortal, ¿no? Siempre que robes una carta, ganas dos vidas. Muy interesante. Siempre que un oponente robe una carta, pierdes dos vidas. Entonces, guau. Es muy buena esta carta. Es muy buena. Ahora vienen los problemas. ¿En qué mazo metes esto? ¿Un mazo de control quiere jugar este tipo de criatura? Sí, puede que ganes algunas vidas. Porque hacer perder vidas al rival no es relevante en un mazo de control. Sí, al final acabarás ganando gracias a eso. Pero no es una... Generalmente los mazos de control quieren algo que al momento les vaya a reportar una ventaja en mesa o en la partida. Y eso de hacer perder vidas al rival no. Robar cartas sí. O sea, robar cartas te va a dar vidas. Pero hay que esperar a tu siguiente turno al menos para robar la primera carta. O bueno, que lleves muchos hechices, roba cartas y eso. Pero imagínate, cuarto turno, seolder, no lo vas a poder jugar en ese mazo de control. Entonces, el mazo de control, no sé yo si un mazo de control lo va a querer jugar. No me sorprendría que al final lo jugasen, ¿eh? Octavo turno, seolder, tiro roba cartas y gano seis vidas. Robo tres, gano seis vidas, ¿no? Puede ser. El mazo de combo, roba diez cartas, pues pierdes veinte vidas. Se lo hace robar al rival, por ejemplo, con mazo de combo extraño o lo que sea. Hasta seolder, le ve muchas posibilidades. La carta es buenísima. Tiene muchas formas de jugarse, muchas sinergias buenas, muchas posibilidades de jugarse. Mazos de control pueden llegar a jugarla. Mazos midrange creo que es más aprovechable todavía, ¿no? Porque en el mazo midrange, pues de cuarto turno juegas tu bicho de coste cuatro, un buen pino, con un par de buenas habilidades. Interesante, ¿no? El problema, lo que no me gusta es que por sí misma no tiene ventaja de cartas y hoy en día se pide casi eso, ¿no? Casi como algo obligatorio, ¿no? Algo adicional. Pero bueno, no está nada mal. Creo que es una carta jugable. Algo de juego verá, pero no os volváis locos con seoldred, ¿eh? Yo creo que algo de juego va a haber, pero si al final no hubiese nada de juego, tampoco me sorprendería. Así que no os volváis locos pensando que seoldred está rotísima o que es muy buena o lo que sea. Porque es buena carta, tiene utilidades, en ciertos emparajamientos va a ser mejor que en otros, pero a ver en qué mazo encaja bien y a ver hasta qué punto esto llega a jugarse, ¿eh? Cuidadito. Restauración de seoldred por 4, estímulo 3, o sea, el estímulo ya hace que la carta se vaya a 7 y sea negra blanca. Regresas un acriter objetivo de tu cementerio al juego, ¿vale? Un reanimador por 4 no está mal, con más cosas. Si este hechizo además fue estimulado, ganas vidas igual al valor de esa carta, pagar 7 para animar, para ganar 6 o 7 vidas ya, o 8 o lo que sea, no es muy llamativo. De lo contrario, pierdes esa... ¡Oh, ojo! O sea, si no has estimulado, es un reanimador por 4 con el cual pierdes un montón de vidas. Y luego exiles la restauración de seoldred. ¡Ay, qué mala es! O sea, es un reanimador de coste 4 que te hace perder las vidas, igual al valor, al coste de la carta. Esta carta ya existía, se llamaba Reanimate, se llamaba, ¿no? Por un mana negro, reanimabas de tu cementerio, por uno negro, ¿eh? Por uno, reanimabas de tu cementerio a una criatura y perdías vidas igual, creo que era su coste, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, esta carta ya existía por un mana. Esta cuesta 4, 4 veces más. Y 7 veces más si en lugar de perder vidas quieres ganarlas. Obviamente la carta es mala. Trasgo salpicador por 2 es un 2-1. Cuando muera, la que tiene el objetivo que controla un oponente. Obtiene menos 1 o menos 1 hasta el final del turno. No es mala del todo en los mazos de sacrificar criaturas contra otras criaturillas pequeñitas. ¿Vale? Porque puedes matar criaturas pequeñas del rival con esto. Lo sacrifico tal, para hacer cualquier cosa, ¿no? Con trenzas, por ejemplo, como he visto antes. Esta carta no es mala del todo. Es jugable. De hecho, viene del trasgo purulento. Creo que se llamaba así, ¿no? El trasgo purulento puede ser que por 1 era un 1-1 y que al morir daba menos 1-1 a una criatura objetivo. Esta es por 2 es un 2-1. O sea, cuesta más, pero pega más. Creo que es mejor por 1-1-1 que por 2 un 2-1 porque, ¿qué más me da? Si aguantas solamente 1. No son criaturas que quieras para pegar, sino que las quieres para matar otras criaturas pequeñas. En cualquier caso es una carta jugable. No contra cualquier mazo, lógicamente. Pero bueno, la carta es jugable en mazos de sacrificio. Es interesante, al menos tiene una habilidad decente. Es mejor de lo que pueda parecer a primera vista. Si pensáis que era muy mala, no es muy mala. Es una carta que tiene jugabilidad en algún tipo de mazo. Arena de la fortaleza. Por 2, tiene estímulo verde y o blanco. O sea que o puedes pagar verde, o puedes pagar blanco, o puedes pagar verde y blanco. No puedes pagar doble verde ni doble blanco, ¿vale? Cuando entra al campo de batalla, es un encantamiento, por cierto. Ganas 3 vidas por cada vez que fue estimulado. O sea que por 2 no ganas vidas, pero si pagas 3, ganas 3. Y si pagas 4, ganas 6 vidas. Bien, interesante al principio. Ya de primeras puedes pagar 4 de por sí para ganas 6 vidas. Siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador, puedes mostrar la primera carta de tu mazo y ponerla en tu mano. Y si lo haces, pierdes una cantidad de vidas igual a su valor de maná. Ay, es una especie de Dark Confidant, pero tienes que hacer daño de combate al rival. Es lo complicado, es lo que hace que la carta sea un enigma. A veces no harás daño y no robarás cartas. Y aunque las robes, tienes que pagar las vidas. Y el extra, eso de ganar las vidas, pues puede estar interesante. No sé qué mazo la quiere. Un mazo de control no la querría, porque un mazo de control nunca va a hacer daño al rival, porque no lleva criaturas. No hace daño de combate. Y un mazo de criaturas, no sé si quiere perder una carta, que lo mismo no hace nada, porque si juegas esto y justo te matan tus criaturas, has perdido la carta. Directamente no vale para nada. Y ganar vidas no es relevante para un mazo agresivo. Así que no me gusta la carta. No veo que vaya a encajar en ningún tipo de mazo. No me parece que vaya a ser jugable. Fantasma andrajoso. Por 4 es un 2-2 vuela, que pagando 2, gana más 1 más 1 hasta la final de turno. Carta diseñada para limitado es demasiado flojita para construido. Abominación tóxica. Por 2 es un 3-2, que cuando entras en un juego pierdes 2 vidas. ¿Cómo? Pensé que al menos las ganarías. O sea, no... A ver, por 2 pega 3. Diréis, oh, cuidado que por 2 pega 3. Pero es que ya a día de hoy en Magic... Hace 20 años tuvieras una criatura que por 2 pegaba 3 y la jugabas. ¿Vale? O sea, da igual la pega que tuviese. Pierde 2 vidas, no importa. Para la Suicide Black. La Suicide Black era un mazo negro agresivo, con criaturas que pegaban más que su coste, pero te hacían perder vidas. Pero porque en aquellos tiempos era rarísimo que una criatura pegase tanto. Y los anticriaturas no eran tan buenos, o no había tantos, o no había playswalkers, no había hace 20 años. Pero a día de hoy, por 2 un 3-2, esperas que tengan una ventaja para ser jugable. De hecho, a día de hoy os puedo poner un ejemplo. Hay un zombie que por 2 es un 3-2, que tiene una ventaja y ni siquiera se juega. ¿Vale? Y esto por 2 es un 3-2 con una pega. No es una carta jugable. En estándar, desde luego que no. Y no sé si en limitado siquiera... En limitado se puede jugar, pero tampoco es la bomba. Tributo a Urborg. Por 2, instantáneo, con estímulo 2, azul. La criatura objetivo tiene menos 2-2 hasta final del turno. ¿Vale? Por 2, menos 2-2 me gusta. Está bien, ya es jugable. Ínimamente jugable. Si este hechizo fue estimulado, esa criatura obtiene menos 1-1 adicional hasta final del turno por cada carta instantáneo de conjuro de tu cementerio. O sea que pagando 4 es muy probable que pueda matar prácticamente cualquier criatura. Es una carta, creo que es mínimamente jugable como mono negra y bastante jugable con azul negro. Es una carta que probablemente deberéis jugar porque el color azul y el color negro se llevan bastante bien. Mazos de control azul-negro son habituales e incluso midrange. Así que es una carta buena y jugable debería ver a juego. Reposesión de Urbor. Por un mano negro, estímulo 2, verde. Regresas la criatura objetivo de tu cementerio a tu mano. Ganas 2 vidas... Está mal escrito. Ganas 2 vidas, punto. Ah, no, no está mal escrito. Pensaba que era así ese hechizo. Vale, ganas 2 vidas, punto. Siempre. O sea, tú por un mano negro recuperas una criatura de tu cementerio a tu mano y ganas 2 vidas. Si este hechizo fue estimulado, regresas otra criatura de permanente objetivo de tu cementerio a tu mano. Bueno, por 3 regresas 2 permanentes. Una criatura y un permanente cualquiera, que puede ser también criatura. Y ganas 2 vidas siempre. No, no es una carta para construido. O sea, devolver criaturas de tu cementerio a tu mano no es demasiado bueno. En limitado todavía es jugable, pero en construido no. Necromasa retorcida. Por 6, un 5-5. Otra carta de estas de afinidad. En este caso la afinidad es por cada carta en tu cementerio. A ver. Uy, aquí ya sí podemos encontrar un ejemplo similar con la habilidad Delve. Delve de criaturas similares, ¿no? Que al final se juega por un mana, creo que era un 5-5, ¿no? Si no recuerdo mal. Este tiene toque mortal también. Como un bicho que pega 5, toque mortal no hace falta que lo tenga porque casi seguro que lo que toque lo va a matar. Pega 5, ¿sabes? Bueno. Y estaba pensando que la carta aquella en su momento... Bueno, en su momento, a día de hoy se sigue jugando en Modern. Es que no recuerdo el nombre, pero si a esa cual me refiero, ¿no? Hay un bicho que tiene Delve y que se juega. Y que es básicamente lo mismo, ¿vale? Y no sé cuánto costaba. Creo que era coste 5 o 6, ¿no? Y que exiliando cartas del cementerio se reducía el coste. Y era un 5-5. Si no recuerdo mal. Habría que buscarlo. Bueno, no me voy a poner a buscarlo ahora porque estaríamos un poco... Estaría un poco tonto si me pusiese a buscarlo. Es que, a ver. Como el vídeo no va a quedar más de una hora de largo, al final voy a perder el tiempo en buscarlo. Vale, no era un mono negro. Lo estaba confundiendo con el Tom Stalker, ¿no? Me parece que estaba yo pensando en el Tom Stalker. Que por... Era 8. Era 8. Vale, vale, vale. ¿Esto es un Tom Stalker? Pues no está tan mal. El Tom Stalker... No sé si lo puedo mostrar. A ver. Lo voy a mostrar en pantalla mejor. Para que lo veáis. Esto era. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. El ejemplo con el cual quería comparar. Tom Stalker. Por 8. Es un 5-5. Vuela. ¿Vale? Cuesta un mana negro más que el otro. Delph. Puedes exiliar cartas de tu cementerio para pagar el coste. ¿Vale? Por cada carta que exilias lo luces en uno. Total que al final por dos manas negros se juega un 5-5. Vuela. Es un 5-5. Pero creo que es más importante incluso que vuele, que tenga esta evasión. Y que se puede jugar fácilmente en el tercer turno. Los mazos en Modern tienen muy fácilmente la posibilidad de jugar por dos de mana en el tercer turno un 5-5 vuela. En cambio, en estándar va a ser mucho más difícil que tú llegues a tirar seis cartas o cinco cartas a tu cementerio para jugar esto por uno o dos manas. La ventaja es que no hay que exiliar dichas cartas. ¿Es esta carta jugable? ¿Es un Tom Stalker? No. Yo creo que es mejor el Tom Stalker. ¿Vale? Por el volar. Y por el formato en el cual se encuentra. Que en Modern hay mil formas de tirar cartas a los cementerios. Ah, vale. Acabo de leer una cosa. Solo cuentan las cartas de criatura. Así que nunca vas a poder meter esto de tercer turno tampoco en mesa. Por humana, quiero decir. Esto es una carta de cuarto turno y es un 5-5 que ni siquiera vuela. Nada. La carta no es tan buena. ¿Vale? Pero veis, muchas veces en Magic hay que hacer esto. Hay que revisar lo antiguo, comparar y decir, vamos a poner sobre la mesa ambas cartas, ambas situaciones, el metajuego, el contexto. Y vale. Y no había leído, o sea, no me acordaba de que había puesto aquí, de que estaba aquí puesto criatura. Lo cual limita muchísimo porque aunque solo lleve criaturas tu mazo, también tiene que llevar tierras. Como mínimo vas a llevar 20 tierras. Como mínimo. Así que una de cada tres cartas va a ser tierra. Así que la carta está interesante, pero le pasa un poco como a las que hemos visto los días previos. Existe una versión en azul, que es con instantáneos y conjuros en tu cementerio, si no recuerdo mal. Había una versión blanca que no recuerdo cómo era. Y eran cartas de coste 7, que se reducía su coste y eran 5-5, con una habilidad toque mortal, lo que sea. No creo que sea jugable. Pero me recuerdan a esas cartas de afinidad. Hoy se acabó el color negro. Hoy qué rápido hemos ido con el color negro. Vale, el color negro me ha gustado bastante. Tiene muchas cartas muy buenas. Tiene la mejor carta de la colección, que es Liliana del Velo. Eso con total seguridad. Pero si quitamos Liliana del Velo, es el peor color de los tres que hemos visto hasta ahora. Es peor que el azul y peor que el blanco. El azul me pareció brutal, salvaje. Y metiendo Liliana del Velo, me parece que el color azul sigue siendo en términos generales mejor que el negro. Pero yo creo que con Liliana del Velo en la ecuación, creo que el color negro se pone por delante del blanco. Me gusta hacer este esquema mental de cuál es el mejor color hasta el momento. Hasta el momento me sigue pareciendo mejor el color azul. Luego pondría el negro y luego el blanco. Liliana del Velo, obviamente, no la puedo quitar de la ecuación porque es que está. Está en la colección, ¿de acuerdo? Hay que tenerla en cuenta. Así que así se quedan las cosas. Bueno, nada más. Mañana vamos a por el rojo. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!